El caso de Álvaro Moisés Minco, que propone el cambio, embajador, Minco, a duras penas tiene bachillerato, no se ha graduado en nada, ¿vio la hoja de vida? Sí, claro, doctor Fernando, vi la hoja de vida de este señor que ahora es el embajador de Colombia ante México, increíble lo que hemos llegado, un hombre que nos cuesta, si sumamos todo lo que se le paga y los honorarios que tiene, nos cuesta casi 50 millones de pesos al mes, cuesta el embajador en México, y es un hombre que no ha podido acreditar, primero título profesional, porque estudió nueve semestres de ciencia política, es lo que... Dice, dice él, dice, sí, sí, es lo que hay, es lo que hay, de lo que él ha afirmado, no se sabe que puede hablar dos idiomas, se sabe obviamente que habla español, no se sabe que puede hablar inglés, también habrá que decirlo, bueno, sí, en la hoja de vida dice que estuvo hasta noveno semestre, para la realidad de todos, no tiene experiencia profesional, solo hay una experiencia laboral, ha trabajado dos años y medio, como asesor de Gustavo Bolívar, pero ni siquiera en temas políticos, sino en temas de comunicaciones, por lo mismo no hay una acreditación profesional, y no la puede haber porque no hay una profesión de por medio, ahora, llama la atención una cosa, doctor Fernando, trabajó como asesor de Gustavo Bolívar, es un caso muy parecido al del novio, amigo, no sé qué viene siendo, de Susana Boreal, la representante de la cámara, que también puso a este muchacho, que vuelvo y repito, no sé qué relación tienen, los vimos abrazados en una colchoneta, todos vimos la fotografía, no sabemos qué relación tiene, y él se ganaba nueve millones de pesos, sin tener el nivel para ser asesor, no tiene una profesión, pero era asesor de Susana Boreal, y también lo acreditó el señor Gustavo Bolívar. Bueno, muy bien, ¿qué tal la idea? En conjunto, es que ni la ley de sometimiento, ni la ley de humanización penitenciaria lleven mensaje de urgencia, pedirle al gobierno nacional que retire el mensaje de urgencia, tanto para la ley de sometimiento, como para la ley penitenciaria. Son varios los reparos, el fiscal tiene al menos ocho reparos a una ley, y nueve reparos a la ley de sometimiento. Desde la Comisión Primera, el Centro Democrático ha venido planteando también los cuestionamientos que tiene, frente a los beneficios excesivos para estructuras criminales, y sobre todo narcotraficantes, y eso amerita un análisis profundo, así que ese es el llamado que se le hace al gobierno nacional.